¿Qué es la situación con sus parientes? ¿Qué es realmente el ámbito de las autoridades? ¿Cómo está su estado de salud? Bueno, lo primero, ¿cómo? Primeramente, ella no está bien. Lo que usted comprenderá fue entre días que ella estuvo tirada por ahí. Cuando la encontraron ya estaba en Jarebo Sano. Ella tiene como cuatro machetas en la cabeza, tiene un sinnúmero de puñaladas, creo que en el brazo tiene, que lo tiene. El señor está preso, el que le hizo lo que le hizo, que no sé por qué se lo hizo, porque yo creo que por más mala que ella sea, una mujer no se merece que la se atendiera. ¿Era pareja de ella? No, ella la había visto por primera vez. O sea, la había visto antes, pero nunca había tenido contacto con esa persona. ¿Cómo se dan cuenta de esta lamentable situación? A mí me llamaron, porque ella vive aquí en Pedro Obran y yo vivo en Santiago. ¿Y el nombre del agresor? No, yo no he tenido contacto con él, no lo he visto. Simplemente por foto. ¿Desaparecida desde cuándo? Desde el domingo. ¿Ella tiene hijos? Sí, tiene dos niñas. Hay una que la tienen en una vecina por ahí y hay una que la tengo yo y que tengo que tratar de ver cómo la localizó la otra. ¿Ella es su hermano? No, es mi hija. Es su hija. ¿Cómo la encontraron? Así como he escuchado, le encontraron unos trabajadores que están haciendo el peaje nuevo. Un palero le encontró a ella y es lo que llamó el 9-11. Este caso con esta persona que usted se ha quedado detenida, ¿cómo pasa esto? ¿Tenía alguna relación con él? ¿Lo conocía? No lo conoce, no lo conoce, no lo conoce, no lo deseo decir. ¿Y dónde se encontraba ella? Yo vi un video de ella, los últimos momentos, a las 3 de la tarde, el domingo, esta fue la última vez que se supo de ella. Y ahí no, cuando volví a saber de ella ya era porque la habían encontrado y la habían traído para acá. ¿Cómo familia? ¿Qué demandan ustedes? Bueno, que se haga justicia, que pague, porque vuelvo y le digo, como le dije a mí, por más mala que sea una mujer, yo pienso que no se merece esta clase de atrocidades. ¿Qué le han dicho los doctores aquí? Todavía no he hablado con los doctores, porque yo llegué esta mañana y ahora fue que vi que iban a pasarle visitas. Ah, ok. ¿Plantar a cooperación entonces?